¿Quieres tener la barra lateral y no solo en un teléfono de la gama alta, sino también en uno de la gama media? Pues este es el video que estabas esperando. Hoy vamos a instalar esa barra lateral en los teléfonos de la gama media de Xiaomi y te vas a sorprender en cuál de ellos funciona. Así que no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video. Iniciamos rápidamente con este video y lo que vamos a poder poner en nuestros teléfonos de Xiaomi es esta barra lateral, chicos, que es distinto a la caja de herramientas. Por ejemplo, la caja de herramientas solamente aparece dentro de algunas aplicaciones y nos da esta opción de poder agregar alguna otra y un pequeño menú extra. Sin embargo, la barra lateral no necesita estar abierta en ninguna aplicación, sino que me aparece en cualquier parte del sistema y además, como ustedes pueden ver, lo puedo cambiar de posición al lugar que yo quiero, ya sea al lado izquierdo, al lado derecho y más arriba o más abajo en donde se acomode mejor a mi mano. Pero esa función solo estaba disponible en teléfonos de la gama alta o con procesador de la gama alta. Sin embargo, hoy lo traemos a la gama media o a la gama de entrada, siempre y cuando aquí viene el pero porque necesita algún recurso. Por ejemplo, aquí yo tengo el Redmi Note 8. Voy a ingresar a los ajustes y en acerca del teléfono me aparece que la versión de MIUI que yo tengo es MIUI 12.5 y algún otro número de terminación. Eso significa que no puedo utilizar esa función en este teléfono. Si es que tiene versión MIUI 12.5, no puedo. Solo se puede con teléfonos de MIUI 13 en adelante. Vamos ahora con el Redmi Note 8 Pro. Ingresamos a las configuraciones y la versión de MIUI que yo tengo es 12.5.8. He hecho la prueba en este teléfono y desafortunadamente tampoco se puede si es que tiene una versión menos que MIUI 13. En este caso 12.5 es menos, así que tampoco se puede hacer en este teléfono. Vamos con el Redmi Note 10 5G. Acerca del teléfono y la versión de MIUI 12.5 tampoco se puede. Quiero que quede esto bastante en claro chicos para que luego cuando nosotros iniciemos a hacer este proceso ya podamos hacerlo sin ningún problema y no haya preguntas como Fer Zavala, ¿por qué no aparece en mi teléfono? Quiero ser bastante claro, solo se puede en versiones de MIUI 13 en adelante. En este caso el Redmi Note 10 tiene versión de MIUI 13 con Android 12. Pero si tienes Android 11 también no hay problema. La versión de Android puede ser 11, 12, no hay ningún problema. Lo único que sí tienes que estar en versión de MIUI 13 en adelante. En este caso el Redmi Note 10 sí tiene MIUI 13, así que vamos a hacer rápidamente esta prueba que es bastante interesante. Primero quiero que ustedes vean que el Redmi Note 10 no tiene esta función. Vamos a ir aquí a donde dice funciones especiales. Entonces ingresamos y aquí no me aparece ninguna opción que diga barra lateral. Solo me aparece la opción que dice caja de herramientas y ventanas flotantes. En algunos dispositivos aparece dentro de ventanas flotantes, pero nosotros ingresamos a ventanas flotantes y no me aparece nada de barra lateral. Así que lo que vamos a tener que hacer es actualizar nuestra aplicación de seguridad. Aquí abajo les voy a dejar un link para que ustedes lo puedan descargar. Una vez que ingresamos al link nos va a aparecer algo así como esto, Security Fersabala Site Bar. Así está, la aplicación es de 71 megas. Bueno, es una actualización en realidad de la aplicación de seguridad. Solamente tenemos que esperar 10 segundos y nos va a aparecer este link que dice Download File. Hacemos tap allí, hacemos el tap hacia atrás y ahora sí nos aparece este archivo para descargar, pero este no es chicos, porque aquí menciona otro nombre, Yo77. Así que este no es el archivo, le damos hacia atrás, hacia atrás y ahora sí nos aparece nuevamente Security Fersabala Site Bar y vamos hasta donde dice Start Download. Hacemos tap en Start Download y ahora sí el archivo que nos va a descargar es Security Fersabala Site Bar. Le damos en descargar de todos modos. El Chrome siempre nos avisa que si vamos a descargar un archivo puede ser dañino, porque no lo estamos descargando de la Play Store. Pero no se preocupen, es 100% seguro, es una actualización de dispositivos de la gama alta que podemos instalarlo en la gama media y nos va a funcionar 100%. Y muy bien, aquí vemos que ya descargó, así que lo vamos a instalar rápidamente. Le damos aquí en Actualizar. Como ustedes pudieron ver, me aparece Actualizar y no me aparece Instalar otra aplicación, solamente Actualizar. Esperamos que actualice. Listo, ya actualizó. Le voy a dar solamente tap en Listo. No necesito abrir la aplicación de seguridad, pero lo que sí necesito es ir aquí a las configuraciones y nuevamente voy a ir a la opción donde dice Funciones Especiales. Y aquí debería suceder la magia, como ustedes pueden ver. Aquí me aparece Barra Lateral. Chicos, en algunos dispositivos no aparece Barra Lateral. No se preocupen si es que no les aparece. Solamente tienen que ir a la opción donde dice Ventanas Flotantes y aquí les va a aparecer la Barra Lateral. Como es el caso de aquí del Redmi Note 11 Pro versión 4G, les voy a mostrar para que no se preocupen. Vamos a ingresar a la opción donde dice Funciones Especiales y como ustedes pueden ver, no me aparece Barra Lateral en este dispositivo. Pero cuando yo ingreso a Ventanas Flotantes, aquí sí me aparece la opción de Barra Lateral y aquí yo puedo utilizarlo. Entonces, aquí sí me aparece. No se preocupen si es que a ustedes no les aparece Barra Lateral. Lo pueden encontrar dentro de Ventanas Flotantes. Pero lo interesante es que ya me aparece Barra Lateral y yo lo puedo poner en la opción donde dice Siempre Visible. Y no se preocupen que como este dispositivo lo estoy actualizando con ustedes, está 100% en español. Ahora sí puedo salir y ya puedo disfrutar de la Barra Lateral con todas mis aplicaciones. Y además, como ustedes pueden ver, lo puedo ubicar en la mejor opción donde alcance o se adecue a mi mano. Está 100% funcional en dispositivos de la gama media como es el Redmi Note 10. Y también aquí en el Redmi Note 11 Pro. Y si te gustó este video, no olvides darle manito arriba, suscríbete al botoncito de aquí de abajo. El próximo video va a estar buenísimo y si no estás suscrito, te lo perderás. Conmigo estarás hasta la próxima. Recuerda, yo soy Fer Zavala. Bye, bye.